¡Ambra el gol! ¡Ambra el gol! Carlos Andrés Sinisterra anotó el gol con el que el Deportivo Pereira venció 1-0 al Deportes Quindío. Hola Carlos, ¿cómo le va? De nada, pues primero que todo, muy buenas noches y darle las gracias a Dios, a mi familia. Pues contento por esos tres puntos que se pudo lograr hoy de local y vamos a seguir así con esa misma actitud. ¿Cómo tomó la iniciativa para marcar ese gol, ese penalti? Nada, pues pienso que ya había pensado eso desde que cogí el balón, pues pensé en cruzársela o dirársela al medio, porque sé que los arqueros siempre se van a jugar cuando es un zurdo. Pero fue muy arriesgada esa jugada ya en el último minuto. Sí, pues pienso que fue muy arriesgada, pero ya tenía la confianza y dije no, aquí fue y tomé la decisión y gracias a Dios se pudo concretar. ¿A qué atribuye que está pasando por un gran momento en los últimos partidos? Pues nada, pienso que mucha dedicación y nada, estar muy concentrado porque pienso que el equipo hizo una excelente pretemporada y nada, esto es un trabajo en equipo y vamos a seguir así con esa misma actitud, logrando triunfo de locales y de visitantes. ¿Hacía cuánto no marcaba gol? De la última vez en que le hice a Quindío, empezando el torneo allá de visitante. Ah, repite contra Quindío. Sí, gracias a Dios se me pudo dar esa oportunidad hoy. Carlos, muchos éxitos. Bueno, gracias.